Hablando tal vez que hay buenos músicos, ¿verdad?, en nuestro país. Sí, señor, ¿está bien? Debe entender algo de música. Ay, ya, yo ya, yo soy doctor en música. ¿En serio tal vez? Sí, yo me recibí allá en Capiatá. ¿En serio? Está mucho, no, no, ella quiere reírte de mi cara. Bueno, y decime un poco, una música, por ejemplo, que vos... Especializada en música vallenata, ya, música tropical. ¿En serio? Sí, señor. Por ejemplo, esa niña, mi hermano, ella en desgracia, va a ir a cárcel, ¿ve? Mi carcelero, esa va pura ahí. Esa, por ejemplo, una música para un carcelero, decime, porque cantamos. Especializada, pero va pura ahí. No encuentro la salida, me estoy viviendo loco. Ojo, que poncho a tapar el rej, la inseguridad de esta, güey. Ah, guasuda, me guaná. Para una embarazada. Sí, señor. Vamos a escuchar más. Lo que quedó, quedó. Está difícil. ¿Qué? Vamos, pues, estaba ya, pues, estaba. El electricista, ¿sabes cómo canta? Decime. Véjame, te di, este, reggaetón. Estás pegado, estás pegado, estás pegado. Para esa, por ejemplo, te di, dentista. O odontólogo. El odontólogo le canta así. O abrían de churruja, y de, te va a doler. Y va, leo costará. Ya no llevo la hei.